Aristarco aportaciones a la física, aportes. Las contribuciones de Aristarco de Samos a la física fueron fundamentales en la antigua Grecia y sentaron las bases para conceptos astronómicos que fueron revolucionarios en su tiempo. Aristarco, quien vivió en el siglo III a.C., fue pionero en su enfoque científico y desafió las concepciones geocéntricas predominantes de su época. Su aporte más destacado fue su teoría heliocéntrica, que postulaba que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol. Esta idea, aunque no fue ampliamente aceptada en su tiempo, se adelantó a su época y anticipó las teorías de astrónomos posteriores como Copérnico. Aristarco argumentó que las aparentes retrogradaciones de los planetas, un fenómeno observable en el cielo nocturno, se explicaban de manera más elegante mediante un sistema heliocéntrico. Además, Aristarco calculó la distancia relativa entre la Tierra y la Luna utilizando la observación de un eclipse lunar. Su método, basado en la medida del ángulo de sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna durante el eclipse, le permitió realizar una estimación bastante precisa de esa distancia. En términos matemáticos, Aristarco también abordó la determinación de tamaños y distancias en el sistema solar. A través de observaciones y razonamientos trigonométricos, intentó medir la distancia al Sol en función de los ángulos subtendidos por la Tierra, la Luna y el Sol durante un eclipse solar. Aunque sus ideas no fueron completamente aceptadas en su tiempo, el legado de Aristarco es innegable en la evolución del pensamiento científico. Sus contribuciones, tanto en la teoría heliocéntrica como en las primeras mediciones astronómicas, influyeron en generaciones posteriores de astrónomos y sentaron las bases para la revolución científica que se produciría siglos después. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!